Música El festival de carros de rodillos fue la sensación para estas quintas fiestas del Cerro Quitasol. Más de un improvisado vehículo de madera con rodillos recorrieron algunas calles del municipio de Bello y Pión. Música Palabras de agradecimiento para todos los más de 300 mil participantes a estas actividades en los distintos eventos, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Más de 50 eventos, todos de gran formato, grande la participación, con públicos en todos los sentidos y eventos para todos los géneros, para los niños, para los adultos mayores, para todo mundo. La creatividad de los veranitas se vio en cada uno de los carros, que fueron decorados de acuerdo con sus categorías. Mi carro simboliza la fantasía que se debe vivir siempre, que no debe escaparse de nosotros. La fantasía que aunque esta nos remonta a la época medieval, debemos de llevarla siempre presente. Mucho que lo que yo diseño, la gente tome conciencia de que es la única oportunidad que tenemos para salvar nuestra única nave y contaminada nave espacial. Este es el momento de tomar conciencia. Si no tomamos conciencia, ¿qué será de nuestros hijos? Un festival que busca promover la participación de la comunidad, donde se refleja la integración, la cultura y la alegría de los vellanitas. ¡Gracias!